¿Cómo lo ven? ¿Lo ven bien? Díganme que lo escuchan también, por favor. ¿Se escucha bien? Qué grande el Alex, dicen acá. Lo de él, lo puse yo. Un capo. Sí, sí. Tinchos, bueno. Bueno, Razor, anda preparándote que cuando termino con el amigo Alex te sumamos también y hablamos los tres. Dale. Anda preparando la camarita, maquillate, haces lo que sea necesario. Tinchos, no sé si se escucha bien. Sí, sí. Bueno. Excelente, Alex. Nada, gracias por sumarte ahí, por ser corresponsal. Como le usamos a Sudaka de corresponsal de MifoGel, bueno, a vos te vas a usar de corresponsal a Córdoba, porque yo pensé que era un sábado, y no, cuestión que no era un sábado, era un jueves, ¿no? ¿Jueves? Sí, el jueves es antes del feriado. Y era medio complicado ir para allá. Así que, bueno, ¿cómo estuvo Hacker Space Córdoba, no? Así es, ese es el espacio que organizaba. El lugar físico era prominente, que es una empresa que, bueno, brinda diferentes servicios y, bueno, tiene un espacio bastante cómodo, digamos, para ese tipo de cuestiones. Así que, bueno, fue ahí la cita, a las 18.30. La primera charla fue de un abogado especialista en estas cuestiones. A ver si vamos todos presos o no. No, no, no. En realidad, yo por ahí esperaba un poco más de, no digo contenido legal o técnico, pero por ahí una cuestión un poquito más apuntando hacia ese lado. Dame un segundito que acá lo veo. Bueno, el tema era la labor de ICANN para mitigar el DNS Abuse. El que fue a cargo del doctor Carlos Dionisio Aguirre, que es abogado especialista en derecho de negocio. Ah, ¿y fue un caso? No, básicamente lo que hizo fue explicar qué es un, digamos, cómo se organiza el DNS a nivel mundial, las diferentes organizaciones que la componen y qué hace o cómo se toman las decisiones a nivel mundial, ¿no? Esa parte estuvo interesante, pero yo creo que por ahí sí hubiera tocado casos puntuales o dado consejos, digamos, legales con temas de ciberseguridad, creo que hubiera terminado de completar la charla. Pero, bueno, es un tema complejo de explicar, así que, bueno, se tomó casi el 80% de la charla, el tema de la explicación de cómo ICANN maneja la gobernanza de los DNS, los dominios y los diferentes negocios que hay, digamos, relacionados a eso. Y después, la segunda charla fue el amigo Rey, que la verdad que estuvo muy buena porque logró algo que es bastante difícil que es explicar algo complejo de una manera simple. La mayoría de la gente lo entendió. Claro, la mayoría de la gente lo entendió, incluso surgieron preguntas muy buenas y eso nos da la pauta también de que hay mucho desconocimiento de todos, digamos, de los peligros que podrían representar para una persona y o una empresa la información que publicamos en Internet, en LinkedIn y cómo hay herramientas que se dedican a recopilar esto y nos facilitan bastante la vida a la hora de hacer OSIS, ¿no? Inteligencia de fuentes abiertas. Obvio, obvio. Ya lo tengo a Revisor de ahí en la sala de espera, así que en cualquier momento le damos el pase y nos va a contar desde su perspectiva de dar la charla también. Sí, ¿y cuántas personas fueron más o menos, aprox? Entre 30 y 40 personas no había. Bien. Voy a contar en un momento. Buen número, ¿no? Para la vida de semana en Córdoba. Sí, sí. Totalmente. Y aparte creo que también ayuda mucho la locación física del lugar porque es en un barrio que se llama Alta Córdoba. Sí. Vendría a ser como un punto neurálgico. Le queda cerca a casi todo el mundo. Sé que otros eventos se han hecho en la zona del aeropuerto de Córdoba y bueno, ahí está un poquito más complejo porque de llegar en cambio a Alta Córdoba te tomás un colectivo, un taxi, estás en dos minutos. El aeropuerto de Córdoba está hasta para el sur, ¿no? Me parece. Perdón, para el norte, nor... Oeste, a ver, noreste de Córdoba. Noreste de la ciudad exactamente, yendo hacia Río Ceballos, que es la siguiente población, digamos, pegada a la ciudad de Córdoba. Sí, me acuerdo. Bueno, hay un lugar ahí que se llama el Hotel Quorum, que tiene una, digamos, nuclea varias empresas que tienen sede ahí. Y bueno, está bueno también, pero es un poquito más complicado y sobre todo días de semana que las líneas colectivas y el tráfico es bastante grande esa hora, sobre todo, porque todo el mundo sale del trabajo y demás y colapsan las calles y cuesta más llegar. Así que creo que Prominente es el lugar por lejos más cómodo que hay actualmente para este tipo de cuestiones. Bueno, buen lugar, buena cantidad, buenas charlas, bien. ¿Y después hubo berrines, algo? ¿Se juntaron e hicieron algo? Sí. No, ahí durante la, entre una charla y otra hubo un break. En realidad había una tercera actividad, que era una actividad práctica, pero no se anotó nadie, lo cual me llamó la atención, que era la explicación de una plataforma que se llama Cloud Custodian, que es para gestionar repositorios en Amazon y demás, en la nube en general, digamos. Pero bueno, era una actividad interactiva y, bueno, no se anotó nadie, así que lo pasaron para la próxima edición, probablemente que hagan algo más relacionado a temas Cloud. ¿Qué pasó? Se cagaron un par, me parece. No sé, o capaz que tal vez como que había que llevar su máquina también cada uno, todos saben de que la situación está un poquito complicada para andar con máquinas en la mochila, así que creo que eso fue la causa, más que nada. Pero bueno, con las dos charlas que hubieron, la verdad que estuvo muy bueno, son ámbitos en donde uno conoce gente nueva también, bueno, Razor me presentó un amigo que está empezando en el mundo del desarrollo, así que bueno, eso ayuda, digamos, a que nos vayamos conociendo, vayamos viendo qué skill tiene cada uno y tratando de recomendar o de ver de qué manera acercar algún tipo de oportunidad. Obvio, obvio, igual ojo con los amigos de Razor, ¿no? Ojo, ojo, hay que tener cuidado. Ahí Sudaka nos dice, no sabes lo que tenés hasta que te hackean. Solo voy a decir eso, me parece que es el nombre de una charla, ¿no? Pero bueno. ¿Qué hace Chicho? ¿Todo bien? Ahí se sumó Chicho también. Otro oriundo de Córdoba, ¿no? Así que bueno, a ver, vamos a, voy a tratar de sumar al amigo Razor, banquen un toque, voy a pasar a la cámara de acá porque tengo que rehacer la escena porque ahora vamos a hacer tres. A ver, vamos a, al Discord. En cualquier momento dejo la ciberseguridad, me voy a hacer, no sé, creador de contenido. Igual creo que soy mejor haciendo ciberseguridad que contenido. Multimedia. A ver, Razor, si querés, activate la cámara mientras, creo que ya estás en compañía de nosotros en la sala. ¿Qué onda? Ahí estamos. ¿Me he escuchado? Se escucha. Se escucha. A ver. ¿Cómo se activa la cámara, chicos? Ah. El botoncito de ahí abajo. Mucho hacker. Buscá cámara, bueno. Para qué. Tengo que activar acá. Ahí está. ¿Por qué no anda esto? Alt F4, dice Pole. Alt F4. Ah, probá con eso. Lo perdemos de repente a Razor. Tengo un toque. A ver. dale tranquilo, todavía no te puse al aire, así que tranquilo. Sí, como el DTN. Bueno, el DTN es increíble que haya caído, eh. Digo, ese chiste era de los 90. Hoy, si caes en eso y no sabes qué sale el DTN 4. Bueno, puede ser, ¿no? Porque muchos usuarios del compu es de mouse, ¿no? Hasta mi abuela sabía eso, dice el amigo Polak. Y sí, es bastante común ha hecho, pero bueno. Creo que ahí, a ver. Uh, no se desapareció. Bueno, se activó el micrófono. Sí, ya está, se nos bajó. Le dio vergüenza. Ah. Sí, pero no, no, no. Mucho hacker, boludo, mucho hacker. ¿Y qué pasó? A ver, a ver, déjame ver una cosita. No vaya a ser que las configuraciones de seguridad de cepa del canal hacen bastante guachas. A ver. A ver, fíjate ahí. Igual vos la pudiste prender, así que no está mal, no está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Para que te pasamos, para que te paso al vivo. Ahí está. Estamos los tres. Sí, estamos los tres. Ahí estamos, estamos. Ahí estamos. ¿Qué haces, Razor? Bienvenido. ¿Qué onda la banda? ¿Cómo andan? ¿Todo bien vos? Todo tranqui. Todo tranqui. Terminando de ver el partidito acá. ¿Contento? Sí, 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 a pleno. ¿Sos futbolero vos? Me gustan los partidos de la selección, después los otros partidos no miro nunca, pero la selección sí miro. Ah, mira, bueno, bien, bien, bien. Yo tengo una consulta antes de pensar con todo. Había una deuda de cerveza, ¿no? No, no me pagó. ¿Sigue vigente la deuda todavía? Sí, yo me acuerdo de la eco party que pasó ahí un comentario y dije, ah. Sí, todavía está en deuda el amigo Alex. Bueno, pero tenemos que intercambiar teléfonos, eso tenemos que hacer, porque por ahí yo le escribo por Discord y bueno, a veces uno está online, a veces no, y bueno, se complica. aparte los famosos, viste, no te dan mucha bola por las redes. Tenés que llegar al WhatsApp o al Telegram porque si no, no te dan bola. Así que bueno, Razor, ahí Alex nos estaba comentando de su parte de espectador del evento de Córdoba y estaría bueno vos que comentes tu parte de orador, ¿no? ¿Cómo te fue la charla? Coméntale a todos un poquito la charla que diste, hacia dónde iba y Alex nos adelantó un poco, pero compartir a los chicos y chicas que nos están viendo. Bien, estuvo muy bueno el evento, se nota que cada vez se está sumando más gente, eso es lo bueno y la verdad que hace falta mucho apoyar acá a las comunidades, sobre todo a Córdoba, que es una provincia que es bastante grande y nada, lo bueno es que se está sumando mucha gente, estamos ahí moviendo piedras como locos ahí con Chicho en la comunidad, así que se van a venir cositas copadas estos meses, eso sí les puedo asegurar y bueno, la charla mía se trataba ¿de qué era que hablé? Soledad la charla. Ah, bueno, ya, ¿de qué hablo? Conté un poco qué se trataba Ossing y bueno, cómo hackear una empresa a puro Ossing, digamos, sin explotar ninguna vulnerabilidad, se hace full Ossing, como hasta dónde se podía llegar, digamos, y bueno, cómo se pueden proteger las personas mediante ese tipo de ataques, o sea, cómo mitigar ese tipo de ataques, digamos, cómo no te entren hasta la cocina puse el título y bueno, hay algunos tips que usen doble factor de autenticación, que reten sus contraseñas, que usan contraseñas buenas, etcétera, pero básicamente se trataba de eso, era una charla bastante cortita, pero bueno, traté de hacerlo bastante cortita y para todo el público, digamos, que sea entendible, divertida y para todo el público. Bien, ¿y la gente se te quedó dormida o prestó atención? Porque eso es importante. Creo que prestó atención porque hicieron varias preguntas y que... bien. Sí, sí. Bien, bien, bien. Che, y comentarle un poco al público porque capaz que hay alguno, porque ahí comentaste de que la charla está orientada a Ossing. ¿Qué es Ossing? Un poquito, no nos vayamos a dar una charla profunda. Ossing, Ossing básicamente significa inteligencia de fuentes abiertas, que es como hacer una investigación, no solo investigación, sino que es todo el proceso de investigación y recolección de información para toma de decisiones, por ejemplo. Entonces, si nosotros hacemos Ossing en una auditoría de hacking, básicamente queremos ampliar nuestro vector de ataque, conocer más a nuestro cliente, a nuestra víctima y tener más vectores de ataque. también eso nos sirve para conocer cada uno de los empleados, por ejemplo, hacemos un buque en LinkedIn, ahí conocemos cada uno de los empleados, después eso nos puede servir para posibles diccionarios de contraseñas para entrar después por fuerza bruta, para hacer campañas de phishing, para ampliar el vector, digamos. Pero también se usa en muchos otros ámbitos, como por ejemplo la política, que se contratan como investigador de Ossing, te dicen estudiar el partido de derecha, estudiar el partido de izquierda, y ahí se ponen a full a investigar al otro partido adversario para buscar personas perdidas, también se utiliza mucho, de hecho hay un Ossing, no me estoy acordando ahora el nombre, Alex, ¿te acordás cómo era el nombre del Ossing ese? De Missing, chingles. Sí, bueno, ese que es de buscar personas desaparecidas, básicamente, que está bastante interesante, me gustaría participar en ese, y bueno, básicamente eso se trata de Ossing, es búsqueda, pero en fuentes abiertas, fuentes públicas, no estás accediendo a fuentes confidenciales, digamos, que no deberías tener acceso, por ejemplo, la base de datos de la policía, vos no deberías tener acceso, al menos que esté colgada en la deep web y bueno, te las pueda descargar y... Bueno, pero ahí, para, para, eso no sería Ossing. Pero está pública. Bueno, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, no debería, pero ahí, ahí todavía falta un par de líneas, ¿no? Que la ley argentina lamentablemente todavía no tiene, pero bueno, nada, es capturar, aparte, digamos, siempre, hasta el pentester, cuando hace un poco de pentesting, hace o sin, porque también te conviene agarrar un poco de información ahí, de investigar un poco a las personas, sin la necesidad de que sea un ataque de una ingeniería inversa, ¿no? A una ingeniería social a la persona, sino que a veces para decir, che, a ver, capaz que le gusta esto, capaz la password tiene que ver con los gustos que ponen las fotos en Instagram, sí, la Instagram está abierto, ¿no? Porque obviamente que si no está abierto no sería o sin, en ese caso. Sí, 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 de hecho, en una de mis auditorías me tocó buscar por la deep web, justo a un cliente que se la habían puesto, habían hackeado la base de datos y nada, habían comprometido una banda de usuarios y bueno, encontré la base de datos esa, ellos ya sabían que las habían hackeado y con esa base de datos pude escalar a otras vulnerabilidades, si bien habían parchado ciertas vulnerabilidades, esa base de datos me permitió encontrar otras vulnerabilidades que sirvió en ese caso para el pentest, digamos, pero ahí tuve que aplicar mucho OSIN, por ejemplo. Bueno, lo importante ahí que se demuestra, ¿no? de tener esa información, que a veces esa información piensa que no es tan importante, ah, me liquieron la base de datos, sí, pero esa base de datos puede tener un montón de otra información que te lleva a descubrir unas vulnerabilidades o aprovecharte de ciertas cosas, ¿no? Sí, 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 tan claro. Y al amigo Alex hace OSIN en los trabajos también, ¿te divierte haciendo un poquito de OSIN? A pleno, a pleno. En realidad también soy como un estudioso de los orígenes de todo esto, ¿no? Esto nace en los años 40, 50, con la predecesora de lo que es la CIA hoy en día. Esta gente se hacía traer diarios de todo el mundo, los nucleaba en una oficina de fusión y analizaba eso, ¿no? Y en base a eso tomaban decisiones e incluso llegaban a aprender mucho de la cultura de cada punto de interés de ellos simplemente leyendo el diario, ¿no? Eso después se fue copiando a diferentes países. Hoy en día inclusive acá en Argentina se sigue haciendo de esa manera que es un poco artesanal, pero la cantidad de información que se obtiene de diferentes medios de comunicación la verdad que termina siendo bastante grande y funcional digamos a cualquier tipo de decisión estratégica que se valga a tomar, ¿no? Obvio. Ahí cuando yo empecé a entender el tema de Ossin que, bueno, uno de los grandes que me llevó por esas partes fue Emiliano Pizzatelli que fueron creo las primeras charlas que empecé a ver de Ossin yo lo primero que pensé es en los periodistas los periodistas son osinteros puros su trabajo es o sintiar buscar qué hace una persona perseguir por las fuentes abiertas sin justamente tratando de respetar la privacidad algunos periodistas otros no tanto que ahí ya empieza la parte de qué tan ético es un periodista o no pero los chabones lo único que hacen es recabar recabar información y hacer una nota con respecto a eso que nosotros más o menos hacemos un poco de eso cuando tenemos que hacer algún trabajo claro ahí te agrego un tip que me parece o un tema digamos algo que fui detectando con el paso del tiempo después de conocer a varios periodistas de investigación la mayoría de ellos no tiene manejo de herramientas para este tipo de cuestiones lo hace de manera muy artesanal o se apoya en algún tipo de consultor como comentaba Reisor anteriormente no solamente gobierno sino a veces hay periodistas que levantan la mano y piden ayuda para algún tema particular como por ejemplo el caso de Panama Papers que era tan grande el volumen de información que bueno tuvieron que repartirlo por países y cada uno de esos periodistas de cada país a su vez se apoyó en analistas como para poder procesar todo eso y básicamente entender también cómo interrelacionar la información bueno ahí entra un poco de Big Data y demás algoritmos para ir filtrando grandes volúmen de información y demás ¿no? hay un caso digamos una cuestión importante que creo que Reisor lo nombró en la charla que es el tema de los departamentos de marketing de las empresas que son muchas veces los que involuntariamente divulgan información de los usuarios hay un caso muy muy que incluso le hizo una captura de pantalda que es una una fintech que tiene nombre de fruta que hizo una publicación de uno de los empleados que había ingresado con un montón de información que la verdad que cuando lo vi me sorprendió nombre del novio nombre de la mascota qué frutas le gusta qué tipo de comida le gusta dónde le gusta ir de vacaciones ya hicieron el trabajo tremendo tremendo o sea entonces yo creo que uno de los puntos importantes es concientizar no solamente los periodistas que hacen investigación sino también puertas adentro de las empresas y me parece interesante también resaltar una de las preguntas que hizo uno de los asistentes a la charla que es desmitificar un poco hay gente que todavía sigue pensando hoy gente de tecnología que sigue pensando hoy que contratar un pentest es contratar un pirata o alguien que no es de confianza y que podría llegar a quedarse con parte de la información o compartirlo con otra gente que no está autorizada a verlo y ahí me pareció interesante lo que dijo Razor que es los contratos de confidencialidad que se firman y todo un proceso previo digamos o sea no es que simplemente vos pagas a alguien a Juan Pérez y no tenés una garantía de un resultado sino que hay digamos todo un proceso previo que bueno a grandes rasgos lo explicó Razor me parece también fundamental eso que la gente termine entendiendo de que termina siendo una práctica que los beneficie y mucho es una muy buena inversión hoy en día obvio Razor estate contento hay gente que te escuchó hasta las respuestas te escuchó así que llegaste al público ese es importante ¿no? un crack a veces che acá dice Polak dice el buen Echelón bueno los que no saben que es Echelón busquen en Google que era Echelón el tema es que no era tanto de fuentes abiertas Echelón ahí rozaba la legalidad de Echelón pero bueno nada busquen un poco pero es interesante sobre todo con el tema de señales de radio que acá el amigo Polak está próximo creo que empieza esta semana el curso de radio aficionado después tenemos que hablar de eso amigo Polak tienen hackers amigos claro era lo que comentaban los chicos a veces los periodistas tienen analistas de información que son hackers amigos ahí el chicho nos dice los de recruiting de recursos humanos hacen o sin depende de caso yo te puedo asegurar que me he cruzado con mucho que no hacen un muy bueno sin no hacen un muy bueno sin sino que hacen forwarding de .doc nada más y un pdf te puede llegar a mandar alguno pero no todos deberían sí pero no todos después dice cuando hacemos análisis de inteligencia competitiva hacemos o sin claro bueno hay varias metodología ahora se le llama o sin para darle un nombre pero como que esto ya viene desde antes no es que apareció hace dos años pero le pusimos un nombre lindo bueno los programas de mtv catfish hacen o sin pues no sé mira ya cuando estamos hablando de televisión ya me genera dudas que hagan o sin o si directamente van y le contratan tres actores y le dicen hagamos todo esto yo hablando de tele excepto los simuladores ah no los simuladores se cree totalmente gracias por el aporte los simuladores entra Medina entra Medina a jugar como campeón bueno quien lo vio hay buena referencia que Ana haya visto los simuladores es fundamental ahí en los sim que hacen los simuladores en el trabajo lo que nosotros llamamos recón en un pentest los chabones hacían o sintiaban a los objetivos para poder ofrecer lo que querían que es un poco el marketing también ahí lo mezclo un poco con lo que decía el amigo Alex el marketing lo que hace es tratar de buscar qué es lo que quiere la gente después tiene otras metodologías pero bueno no vamos a hablar de las otras metodologías pero el principal objetivo del marketing es entender las necesidades de las personas para ofrecer el producto que necesitan las personas después hay otras cosas ahí que he estudiado que son bastante interesantes que podés dirigir un poco a las personas pero bueno no vamos a estar entrando en eso acá estoy no me extrañen más buenas buenas que haces Gus todo bien así que bueno estuvo interesante el evento y fueron bastantes personas lo que hay que seguir es haciendo más eventos ahí con la comunidad y participando ¿no? ¿no hicieron remoto? para que la gente se pueda conectar y sumarse al remoto no 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 bueno no pero lo bueno que se vienen más eventos y que traen más cositas bueno habría que trabajar ahí un poco de poderlo hacer remoto para que tenga más difusión ¿no? porque vos a ver la ventaja que tiene el remoto tiene ventajas y desventajas ¿no? la ventaja es que cualquier persona lo puede ver entonces capaz que llegas no sé lo pones en youtube en vivo ¿no? entonces capaz que hay gente que se va a enterar del evento y el próximo evento vaya porque también te sirve como publicidad pero bueno habría que hacer un poquito de eso y estaría bueno aunque sea que tienen un live desde el evento ¿viste? ahí para llamar a la gente está bueno igual fue un buen número y eso está buenísimo así que y después hicieron networking entre ustedes ¿tú? algunos sí otros se fueron tempranito no sé por qué pero otros nos quedamos ahí en un bar tomando birra y ¿puedo decir? a mí nadie nadie me estaba por ahí en la esquina había un bar con televisor dije erré en no pedirles o no decirles para juntarnos ahí pero bueno la agenda a veces aprieta y estas últimas semanas fueron tremenda la cantidad de eventos que hubieron de ciberseguridad así que la verdad que fui con el casi que no voy pero fui con el tiempo justo pero la próxima me quedo seguro te volviste temprano me imagino para ver el stream de mí de los jueves a eso querías decir es una buena compañía mientras trabajo está ahí el stream a pleno siempre la agenda se llama ahora la agenda no pero para que era el partido ¿no? era el partido de Argentina también no no estaba digamos mientras estabas dando la charla estaban jugando ya ¿no? ah mientras si llegamos al minuto 20 si ahí ahí llegamos bueno lo bueno es que los nerds como nosotros o los hackers como nosotros como que a alguno le puede gustar más o menos el fútbol pero la gran mayoría no va a dejar de ir a una charla donde va a aprender algo a cambio de ver un partido capaz si menos en mi caso menos fútbol tengo que yo tampoco ni lo vi a ese nivel y si hubiese estado en vivo en la charla olvidate yo lo estaba viendo de Razor ahí alentando por Razor Razor estaba re caliente yo quería ver el partido ¿en serio? porque vos sos futbolero de verdad no, no no soy futbolero pero me gusta por la selección sí sí pero después sí realmente cancelo mi aparte che Razor ¿y qué te pareció la otra charla? ahí la que nos estuvo comentando Ale que hablan de los DNS ¿la viste o te fuiste? sí he estado ahí me pareció interesante porque la verdad que de DNS es un mundo que no conozco casi nada y nada hay muchos temas que tengo que poner al día me di cuenta que no sé nada de DNS y estuvo interesante esa charla estuvo buena sí ahora hablando de eso se me ocurrió que capaz que podríamos armar alguna charla de DNS porque hay un montón para hablar encima aunque no hay esto es loco ¿no? pero el DNS evolucionó y no nos fuimos dando cuenta porque hoy los navegadores por ejemplo hacen DNS sobre HTTP o HTTPS y no nos dimos cuenta porque lo implementaron y no es que te preguntaron che mirá que te voy a cambiar en vez de hacerlo por UDP en el 53 lo voy a hacer por HTTPS es como que ya Firefox por ejemplo y Break creo que también ya lo hacen por HTTPS y creo que le pegan a CloudFair o a Google hay tres servicios hoy en día y nadie se da cuenta que cambió la metodología de consulta de dominios y aparte lo riesgoso ¿no? yo uno de mis primeros laboratorios que hice con un ISP fue justamente había algo que se llamaba DNS Spoofing que vos la agarrabas hacías DNS Spoofing y hacías que todo el tráfico pase por tu computadora y entonces podías llegar a ver todo tu nodo podías llegar a ver a dónde estaban entrando y nada cuando vi eso dije este es re heavy y les mandé un mail a ese ISP no me dieron mucha bola el primero fue ah bueno eso ya está solucionado en algunos nodos le digo sí pero en mi nodo no le digo lo pueden solucionar no bueno porque los routers son viejos no me importa solucionarme amigo porque cualquier digamos si yo le puedo ver algo que yo siempre tengo en cuenta en la seguridad si yo puedo hacer esto hay alguien que lo está pudiendo hacer también entonces digo si yo le puedo ver al vecino que está entrando a la nación el vecino puede ver que yo estoy entrando a ver el Instagram de Reizo ¿entendés? entonces no está tan bueno pero bueno me dieron bola como tres meses después pero bueno nada esas cosas de DNS y hay mucho ¿no? ahí está DNS Poison sí eso es interesante y después bueno explicar un poquito capaz las nuevas tecnologías ¿no? y después hay un tema de jerarquía de lo DNS que es interesante exactamente sí igualmente creo que referido a esto que comentaba Sepa de la poca bola que te dan a veces cuando reportás algo acá hay una se empezó hace un tiempito con lo que es CoreLab que es como una especie de vinculación entre el sector privado público y la parte académica también yo creo que ese tipo de vinculaciones por ahí podría llegar a ser un buen puente como para que las empresas tengan menos miedo y procesen mejor incluso este tipo de avisos y ¿quién te dice? en algún momento evolucionar algún tipo de backbante sin digamos hace dos o tres años hablé con gente del ministerio de defensa por ejemplo y me decían es muy difícil conseguir una partida presupuestaria para pagar una recompensa es tan burocrático todo que es imposible pero yo creo que mucha gente o mucha gente de la comunidad digamos no siempre está detrás del dinero y por ahí se preocupa realmente de que los servicios sean realmente seguros las plataformas que publica gobierno y alguna que otra empresa que provea servicios también entonces podría llegar a ser una buena plataforma como para llegar a evolucionar a eso y agrupar a todos como para poder armar este tipo de eventos en donde uno se registre y pueda llegar a buscar vulnerabilidades y reportarlas ahí en el momento Sí, sí, totalmente Bueno, yo he estado en un ente del Estado y en ese momento habíamos dicho de hacer backbounty ¿no? Cuando lo fuimos a plantear obviamente no hicieron plata ¿para qué? olvidate explicarle a alguien del Estado que tenés que darle plata a alguien que te rompe el sistema para decirle ché Tomás gracias por avisarme antes que te lo rompan otros fue muy difícil no solo eso que si no bueno ahí lo dice Polak pero también están los BDP ¿no? ¿Pero qué pasa con los BDP? En la Argentina cuando empezamos a investigar BDP es muy difícil porque no tenés sustento legal de los BDP al contrario legalmente si alguien hace BDP está siendo ilegal en la Argentina entonces vos no podés publicar un BDP de algo de la Argentina porque la ley te está diciendo que vos estás haciendo algo ilegal digamos el que te avisa si lo ves legalmente lo está haciendo ilegalmente entonces es medio complicado porque no hay leyes porque ¿qué pasa? el BDP lo que trata de hacer es un programa que proteja a quien reporta pero si tu ley que es más fuerte que tu BDP porque la ley está sobre todo lo que vos puedas hacer por debajo no lo pudimos hacer no lo pudimos hacer justamente por eso y lo único que podés hacer que ahí ya es un arreglo de interprivados es abrir canales de difusión para decir bueno si vos algún día encontrás algo avísamelo y podés confiar en la buena voluntad de los hackers que andan por internet y te comparten información pero es bastante difícil vos tenés que decir tranqui papu con eso vas a poder lavar platita no aprobado moraleja no te peguen a nadie de la argentina bueno si mira yo he publicado a varios de la argentina yo me he comunicado con varios de la argentina y no he tenido problemas sinceramente creo que también tiene que ver mucho como lo comentes y a ver una cosa es que lo hagas a propósito y tires un sitio que eso me parece que no está bien claramente no es ético y otra es que vos de casualidad encuentres algo le mandes un mail y se avises y se pueden corregir yo sinceramente me he cruzado con algunos y no he tenido ningún problema hablando de eso vieron que hoy detuvieron a cuatro que pegaron a Buenbit no no me enteré ¿qué pasó? cuatro de argentina involucrados ¿en serio? ¿80 millones de dólares algo si era? no no sé la cifra había así la noticia por arriba pero había cuatro detenidos cuatro hackers pusieron ahí noticias cuatro hackers detenidos por mira por robar criptomonedas bueno para pero eso es robo si vos robás está bien que te detengan lo que nos gustó título cuatro hackers así detenidos así gigantes bueno acá sabemos a ver hay que vender hay que vender después sabemos que los periodistas no están lo suficientemente informados para entender la diferencia entre ciberdelincuente y hacker ni de avión y avioneta están limitados lamentablemente los periodistas a mí me pasa con los dos cuando veo esos hackers en título digo oh mira hay un hacker haciendo no de repente preso pero para porque un hacker preso no debería ir un hacker preso pero de repente te das cuenta que es un ciberdelincuente un cibercriminal que bueno antes se acuerdan pirata informático la palabra pirata informático dale amigo y nada bueno a mí me pasa bueno ahí está su daca tirando bypaseando al bot tirándome avioneta pero bueno avioneta está mal dicho es avión deporte liviano si quieren pero o avión chico pero es un avión ¿existe la palabra avioneta? ¿qué es existir o no existir? o sea si yo digo avioneta está mal sí sí a ver no pasa nada está mal dicho pero hay un diccionario que es un tremendo hijo de su madre que es la RAE que tiene un diccionario que se llama diccionario porque vos tenés el diccionario de la lengua española donde no existe avioneta pero tenés el diccionario de la RAE que es un diccionario de usos y costumbres de usos y costumbres vamos a aclarar de vuelta que no es un diccionario de lengua española que aceptó la palabra avioneta entonces ¿qué pasa? todo el mundo ahora usa avioneta porque está dentro de usos y costumbres pero en el lenguaje no está permitida avioneta así que bueno nada hay una discusión fuerte ahí mira el bot se puso fiel y ahí lo lo venió a 10 segundos a Polak no sé qué habrá puesto capaz que le dijo que no use un lenguaje ofensivo capaz que puso avioneta bot careta tanto la RAE ah muy bien muy bien no le deja poner pero para a la RAE también ¿sabes qué hace? permite la palabra mina a referirse a una mujer boludo a ese nivel estamos hablando de la RAE ya están aceptando cualquier cosa los chabones estos de la RAE no sé buscaría hacker a ver qué dice en la RAE diccionario de lengua española no no es el diccionario de la lengua española es el diccionario de uso y costumbres ahí está el problema pero bueno nada bypaseado ahora se divierten bypaseando el bot del canal pero bueno nada entonces lindo el evento ¿quién lo organizó? Hacker Space Córdoba si si Hacker Space la Muni y el Corlan me parece ¿y quiénes son Hacker Space Córdoba? son los de hackear porque yo siempre me los confundo está ahí en el chat Chicho Chicho sí Chicho el estandarte no sé por qué no lo he invitado acá al video pero Chicho tiene que estar acá Chicho ¿te querés sumar a Discord? sumate a Discord sumate ahí a la sala de espera mirá ahí te está llamando la gente yo no sabía ni que se iba a conectar porque no se suele conectar siempre entonces bueno nada ustedes sí son los usuales del canal pero si está y se conecta al Discord le damos el pase y que se venga a hablar un poco a ver caja dale Chicho estás ahí prende la cámara sumate a la sala de espera y yo te paso a la sala que estamos nosotros prende la cámara y charlas un poco nos comentás un poco de la organización mirá ya tuvimos el espectador ya tuvimos el que dar la charla nos falta la organización ¿no? denme un toque bueno chicos mientras vamos que se viene el Chicho mientras vamos a contar chiste empiezale no mentira no te comien no te comien no no nos banean decís espera espere déjeme busco uno en Google en Google preguntale a ChatGPT ChatGPT claro chiste de hacker y ahí empieza ChatGPT che hablando de ChatGPT estuve viendo un par de noticias le están usando para cualquier cosa están hackeando gente ya directamente le pusieron los plugins raros también a ChatGPT para era algo de Facebook creo que era que le habían pegado creo que había abierto la noticia a ver creo que estaba por acá yo cada día estoy más enamorado de ChatGPT increíble como me ayuda cuando estoy haciendo gente es una cosa de locos bueno hay extensiones falsas de ChatGPT roban cuenta de Facebook igual esto ya esta es la típica del boludo que hace click en cualquier parte encima de esta noticia porque después voy a comentar un poco las noticias la relacioné con otra que sacó WeLiveSecurity de ESET que descargó un crack de After Effects y le robaron todas las contraseñas para hablar un poco de los infostiles pero es muy gracioso boludo obviamente te querés hacer el hacker usando ChatGPT entonces te bajas un plugin o una extensión para hacerte el hacker al típico de Lamer obviamente que a ver vamos a ser sinceros todos pasamos por ese momento de ejecutar algo que no deberíamos ejecutar y tenés que formate la máquina para volver a reinstalar hoy tenemos la ventaja de tener a mi línea virtual entonces apaga, prende y ya está pero nada es muy gracioso ver estas cosas si quieren hacer el hacking instalan un plugin y ese plugin es el que les hace la máquina completa a ver ahí está así que bueno nada buenas noches ¿qué hace 3301? otro que no parecía ser bastante bienvenido ¿se va a ir todo al pasto con ChatGPT? no yo creo que se vaya a ir al pasto yo creo que va a mejorar bastante no sé ¿qué piensan ustedes? yo por ejemplo la ciberseguridad creo que va a aumentar mucho la seguridad de hecho hoy Microsoft sacó una inteligencia artificial basándose en ciberseguridad no leí bien la noticia pero estaba referida a ciberseguridad pero para defensivo sí hoy vi una empresa en LinkedIn ay cuando la vi encima yo trabajé para esa empresa y cuando veo la noticia decían a ver para que tengo que recapitular para no dar pista bueno decía ya estamos utilizando inteligencia artificial en nuestros procesos hija de puta es como cuando salió blockchain todo el mundo todo el mundo usaba blockchain y era una base de datos Oracle con suerte si pagaban la licencia de Oracle pero ahí Pollack pone algo interesante que es para fake news no hace creo que un par de semanas salió a la luz un documento interno del comando suramericano que lo estaban utilizando o estaban empezando a generar algún tipo de producto también de alguna forma para manipulación de poblaciones para operaciones psicológicas así que ya hay gente pensando en eso y si esto va a seguir creciendo para que tengo que moverme a mí porque si no aparezco duplicado acá llegó el voz estoy ajustando ahí si no aparezco aparecen dos cepas y eso sería un problema no sería un buen beneficio ahí estamos ahí estamos ahí estamos ¿qué haces Chicho? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿vos cómo andás? bien Che bien un gustazo bueno gracias por sumarte siempre hace mucho que no pasaba ahí escribí hace mucho que no pasaba es verdad no pero ya has pasado por acá por el canal y cuando estuvimos en la eco pasaste ahí pasaron bueno aquellos dos también pasaron así que nada pero nada estamos hablando un poco de Alex que lo había invitado para que hable desde espectador y después pasó Razer para hablar desde el que da la charla y dijeron ah está Chicho también invítalo y hablemos un poco de la organización ¿no? cómo se vivió un poco ¿nos contás? sí a ver nosotros como ahí decían los chicos estamos trabajando con el Cordobhacker Space sí y con el apoyo de CoreLab que CoreLab es la unidad vamos a decir la unidad de negocio de la municipalidad no es la unidad de negocio pero sería como otra unidad de la municipalidad en la cual ellos hacen innovaciones y están armando el hub de ciberseguridad de Córdoba bien entonces ellos con el apoyo de ellos y bueno y obviamente con Prominente quien pone el lugar físico estamos teniendo unos ciclos de charlas ahora bueno ya empezamos con la charla del otro día ya vienen vienen un par de charlas más la idea es hacer una charla entre una o dos charlas por mes así que pero bueno por suerte ahí el Prominente tiene ese lugar que entran 80 personas y la verdad que sí, sí está buenísimo y la verdad que es una ventaja y también por otro lado la municipalidad esta gente de Corlab también tiene un lugar que se llama el Club de Emprendedores que es como un coworking donde le da la posibilidad a los emprendedores que no tengan lugar ir a trabajar ahí entonces también tenemos ese lugar y que vamos a decir oficialmente es nuestra casa pero bueno también es la Prominente el que nos da la posibilidad de hacerlo y también hay sponsors así que la verdad que cada día estamos haciendo algo para la comunidad devolviendo lo que a nosotros tanto nos costó a veces sepa ¿no? Sí, sí desde el principio había que agarrar los libros hablar con gente cruzarse con la gente no había tantas conferencias ¿no? canal IRC los chicos no saben un canal IRC Sí, lo escucharon en alguna historia nuestra Chicho ese es el tema no, igual Alec que no se está bien porque es del PAMI de nosotros yo no tengo ni idea de lo que hablo ese guacho ahí tenés un pendejo y Chicho ¿por dónde? a ver pasemos las redes de dónde están publicando estas charlas si hay alguien que los está mirando estamos publicando en el Instagram del Córdoba Hacker Space que es Córdoba Hacker Space en el Twitter que es CBA Córdoba Hacker Space perdón CBA Hacker Space y son nuestros dos canales mayormente vamos por ahí bien Instagram y Twitter bien, bien, bien acá tengo el coso listo y después así le paso a los chicos ah bueno pero tienen un Linktree sí el Linktree también vamos a pasarlo por el chat así ahí está así que ahí les paso el Linktree por el chat y pueden ver las redes sociales de los chicos entonces ahí van a estar publicando las próximas charlas sí sí ya creeríamos que para fines de abril ya tenemos una charla y después estamos ahí viendo dos temas bastante copados que van a aportar bastante a la comunidad así que pero también les pedimos a ustedes que son parte de la comunidad que nos digan que que les gustaría ver ¿no? porque a veces siempre proponemos nosotros pero la idea es que la comunidad también proponga es che yo me gustaría no sé hablar de cualquier cosa sí sí está bueno sí yo hago un poco también eso acá los invito a todos a dar una charla porque a veces cuando vos estás organizando cosas se te ocurren tres o cuatro ideas después hay otras cosas que ni se te pasan por la cabeza entonces está bueno que aporten para también entender cuál es la necesidad del público y ver si se puede ayudar un poco y también acercar ¿no? a la gente ¿no? tanto al que tiene conocimiento como al que no para que se encuentren y puedan compartirlo ¿no? totalmente totalmente así que no más que bienvenidos y y a a a a a decirnos también que que quieren escuchar ¿no? sí sí totalmente que sin que no se escuche Razor ¿estuvo buena la charla de Razor? fue una mierda no muy buena ahí vi vi que me estuvo sintiendo a mí ah te estuvo sintiendo tenés cuidado tenés cuidado porque medio peligroso este pide sí se ve que ahí me estuvo sintiendo y bueno fui como el ejemplo para 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 no andar divulgando nada ¿no? obvio obvio no no solo puse el nombre de Chicho como ejemplo de CEO de una empresa no no estuve haciendo dosis ya lo conozco demasiado ya para hacerlo así mandame el link del Discord por el link de Discord por Discord Razor así lo comparto yo porque si no el bot te va a poner hasta eriquitos así se los paso ya ya lo ya lo pasé así que creo que el tema es que yo no lo veo porque aparecen los hasta discos ah claro pasamelo por mensaje en Discord así yo se lo comparto porque como yo tengo el mod se los puedo compartir pero bueno nada entonces vienen nuevas charlas igual estas que hicieron la semana pasada ¿qué número sería? ¿la primera? ¿segunda? ¿tercera? ¿o ya hicieron varias? no ya venimos haciendo varias nosotros desde que empezamos el Hacker Space hicimos habremos hecho cinco o seis presenciales en ahí donde estábamos antes en McAfee después vino Pandemia y ahí sí hicimos el primer año de Pandemia hicimos varios videos o sea creo que eso hicimos uno por casi uno por mes después de 2021 no hicimos nada y en 2022 hicimos un par de eventos y bueno el último evento fue como el primero y el último del año pasado que hicimos ahí incluyen emprendedores que fueron tres tracks simultáneos que una locura y salió espectacular la verdad que salió muy muy bien y ahora bueno es la idea de hacer uno uno por mes así que no sé no sé cuántos iríamos o sea te miento para mí lo van a llenar en cualquier momento si tienen un límite de 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 80 en cualquier momento lo van a explotar mira te tiro una una hay una primicia si además de estos estos eventos que estamos haciendo estos estos meetup vamos a hacer un evento grande tipo conferencia ya así bien grande 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 entonces estamos ahí estamos definiendo fechas definiendo lugares sponsors bien decime por favor que va a ser que va a agarrar aunque sea un día de fin de semana si si es muy probable que sea que sea un sábado vamos porque acá es complicado acá es medio complicado vieron porque para ir a Córdoba en la semana medio se complica pero si es un fin de semana me voy me voy para allá porque en la semana viste con esto de que a veces hay que ir a la oficina y eso porque ya el remoto no sé cómo es en su laburo pero en algunos lugares duros ya como que no es tan remoto digamos sigue siendo remoto pero hasta ahí entonces es medio complicado en la semana ese es otro tema también está bueno para hablarlo si si igual mira la otra vez yo soy full amante del remoto y la otra vez me dieron unos buenos motivos porque no es tan bueno que sea full remoto y me lo habló gente dije me estás cagando mi concepto de full remoto digamos está bien hay ciertos grupos que obviamente se adapta bien pero hay otros que hay otras cositas que capaz que no son tanto skill técnicos lo que lo que se estaban hablando y decís ah mira y nada hay un par de análisis sobre eso que está bueno tener en cuenta pero bueno nada si lo hacen un fin de semana aunque sea un viernes bueno me pide un día no sé iremos para allá pero si se viene un evento vamos a ir a acompañar evento grande así que nada mucho fernet mucho fernet mucho fernet que les iba a decir fecha prox hay algún mes fin de año último cuárter estamos entre agosto septiembre octubre ok listo esos tres meses bien más que nada porque la municipalidad obviamente es un apoyo bastante importante y estamos en año electoral hay que hay que acomodarse a sus cosas obvio que bueno que los estés apoyando si si eso está buenísimo porque el mismo a ver yo siempre lo dije yo no hago política no me gusta y es lo peor del mundo pero estoy de acuerdo contigo pero que más allá del partido político que no importa que un estado o alguien del estado apoye estas iniciativas exactamente el mismo intendente de Córdoba fue quien nos buscó porque él había visto y había estado en hub de seguridad de Israel y otros lugares en la cual trajo muchas ideas dijo bueno a ver quiero apoyarlo y quiero ver qué onda y bueno estamos trabajando estamos trabajando en eso aparte también no solo también es para la comunidad sino que también para para las distintas empresas que se quieran radicar acá en Córdoba también es reducir impuestos porque también si una empresa de acá en Córdoba contrata a alguien de acá en Córdoba está como luchando contra las empresas de afuera que pagan en dólares entonces tienen que tener un beneficio también entonces bueno esa es la idea principal ahí hay Alex que es uno de los empresarios de Córdoba hay un polo ¿no? hay importante tecnológico entiendo ¿no? en Córdoba porque hay varias empresas mismo Intel está allá bueno McAfee justamente las dos que nombraste ya no están más ¿se fueron? sí se fueron igual no habrá sido un tema de Córdoba habrá sido otro problema más federal pero para uno que es de un color sigue estando no ¿tampoco? uh ¿y qué empresas quedaron allá? porque había se habían movido varias para Córdoba hay muchas startups ok muchísimas y después por ejemplo está Prudepoint ah ok Prudepoint sí que fue parte la gente que estaba en McAfee pasó a esta empresa bien bien pero bueno nada están incentivando todo el laburo allá tanto en tecnología como en seguridad y está bueno que a ustedes también los apoyen para llegar a la gente ¿no? porque falta mucho recurso falta mucho recurso de personas ¿no? y después capacitar toda esa gente es importante y también darle el lugar donde informarse porque a veces también lo complicado que seguramente a todos nosotros nos ha pasado bueno Razor ha dado una charla que es de cero OpenTester justamente por eso ¿no? es el empezar a veces el empezar es mucho más difícil porque para empezar ¿qué buscas en Google? lo está buenísimo que si hay una charla de seguridad vayas a la charla y ahí te van a dar las herramientas para saber qué buscar en Google ¿no? y tener estos lugares está buenísimo exacto eso está bueno y lo que yo te decía es devolverle un poco lo que no o sea lo que nosotros nunca tuvimos o sea yo le digo ahí a Razor loco o sea hoy tienen todo en 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 la mano o sea tiene tiene un chat que le escribiste te arma un código el que quieras ¿entendés? sí totalmente pero ¿sabes qué sorprendente? yo sigo hablando con gente que todavía no conoce el chat GPT que para nosotros ser ya chat GPT digamos nosotros tenemos un tab en Google otro tab en chat GPT ya directamente para trabajar más o menos antes era Stack Overflow digamos si tenías que hacer una clip ibas a Stack Overflow hoy en día cerraste la Stack Overflow y abriste el de chat GPT pero hay gente que todavía no tiene eso y estos eventos están buenos porque también lo que tienen la tecnología que puede ser bueno y malo que te tenés que mantener todo el tiempo actualizado y estas charlas sirven para mantener esa actualización y otro punto que para mí es muy favorable que hay gente que bueno nosotros somos medios ermitarios pero el networking entre todos nosotros ¿no? conocernos como te conocía vos Chicho en la Ecoparty como lo conocía Reizo me lo crucé por ¿dónde nos conocimos Reizo? por acá por el chat ¿no? la Ecoparty ¿la Ecoparty también fue? sí pero no era presencial ah era fue en el 2020 2021 ¿no? y después y después con Alex nos conocimos por Twitch y después tuvimos la suerte de conocernos presencialmente y ahí está muy bueno ¿no? también hacer ese networking porque nos vamos actualizando de temas ¿no? y también nada se da este espacio nos conectamos por Discord estamos saliendo estamos hablando dando a conocer estos eventos también y está muy bueno así que bueno bueno gente no los quiero molestar más muchísimas gracias recordá ahí las redes Chicho para que la gente lo siga en Instagram Córdoba Hacker Space y en Twitter CBA Hacker Space excelente gracias ahí Chicho síganlo van a estar haciendo eventos próximamente tiró ahí la primicia que se va a venir un evento importante así que me imagino que vos Alex y Razor los voy a ver ¿no? en este evento importante no se me van a hacer los vivos seguro seguro sí sí por supuesto y alguna charla seguramente haya ahí del youtuber Razor ¿y por qué no sepa? no no a mí con las charlas no gracias a mí dejame acá en Twitch yo tengo panel de salto yo hay más de 10 personas y ya no me gusta el próximo evento que hagamos acá vos tenés que estar presente acá y dar una charla no no presente voy a estar si quieren hasta les hago se los invito por Twitch de darle una charla olvídate no hay opción bueno los chicos de la Echo yo voy desde 11 años ya me ofrecieron varias veces ya se cansaron de ofrecerme de charla porque no va a haber opción yo no voy a subir en el escenario y a mí una una de GNU Linux no pero tampoco ni de ninguna cosa yo no charla yo te hago un stream te hago esto porque la ventaja de esto es que yo por ejemplo ahora hay no sé cuántas personas 22 personas conectadas pero yo nada se estoy viendo llega yo llego a estar en un auditorio con 22 personas hablando y no te hablo de nada ni de lo que más es en la vida no a mí pasa lo mismo no pero vos Chicho te manejas bien yo te he visto te manejas bien a mí me tiemblan las patitas así directamente ahí está Alex Alex tiene que ser el siguiente y bueno Sepa también tiene que vencer el mío escénico ese no puede ser que esté en Twitch en vivo todos los días y tenga miedo de una charla Sepa pero es diferente es diferente igual es diferente es totalmente diferente y en esa te doy la mano es totalmente diferente no ver la gente para mí me salvo un montón posta si yo tengo 10 personas adelante yo ya empiezo me están yo en realidad el peor enemigo es uno mismo con estas cosas porque empezás a pensar un montón de cosas que no estarían sucediendo porque vos decís ay me equivoqué en esto y te quedás pensando en que deben estar pensando en los otros 22 de que me equivoqué y en esto es más fácil como no lo veo dije ah me equivoqué ya fue sigo para adelante pero bueno Alex sí lo quiero acá Alex me viene pateando una charla en Twitch nada hay que irlo preparando y después lo tenemos en Córdoba Alex creo que creo que en un par de semanas a lo sumo ya lo tengo listo bueno después después lo hacemos en el Hacker Space bueno dale listo bien bien y tengo la solución para para Sepa te ponemos un Oculus y ya está listo así de simple no es malo te proyectó unas imágenes ahí para que te distraigas pero sería raro imagínate un chabón arriba de un escenario con Oculus y dando una charla y en el Oculus ves el lugar vacío para mí estaría bueno para la gente sería medio raro ¿no? no si no yo ya la pensé hay que hacer eventos híbridos viste que ahora los híbridos es re cool entonces ¿qué hacen? me ponen una pantalla gente yo te doy la charla eso sí no me prendas una cámara mostrándome a la gente en vivo entonces yo me pongo a hablar ahí ustedes me pasan por pantalla y listo esa es la idea también también lo puedo hacer ya lo hicimos así que ya lo hicimos así que ah ya lo hicieron bien así pues bien bien chicos un gustazo bueno chicos que tengan muy buenas noches y gracias a todos por pasarse y sumar acá con los comentarios y sus experiencias gracias a vos sepa nos vemos nos vemos por Córdoba chau 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 Gracias.